Estamos heavy, estamos heavy, estamos heavy, en RD estamos heavy, en todos los lados estamos heavy, los dominicanos estamos heavy. A los Big Daddy K por allá por los ochenta, a los Big y Tupac cuando llegan los noventa, como J100 el 2000 representa, raperos de verdad con música violenta, soy enfermo de la mente, soldado valiente, pensamiento homicida, y un corazón transparente, rapi consciente, guerrero letal de oriente, ahora me toca a mi música del 2000. Yo de carro heavy, de prenda heavy, de cuero heavy, que heavy, el banco heavy, pues estamos heavy, estoy heavy, que heavy es heavy, que estamos heavy, todito heavy, montado heavy, y tú en un Chevy.